es el sector de las energías renovables, por eso estamos en comunicación con la presidente de SER Colombia, que es la Asociación de Energías Renovables, un gremio muy muy nuevo, pero pues que obviamente está en la jugada porque es al que le corresponde dinamizar ese sector al que este gobierno le ha puesto, digamos, la fe, las energías, las apuestas. Alexandra Hernández, bienvenida a Mañanas Blue y feliz año. Claudia, muchas gracias, un saludo para ti, para toda la audiencia, feliz año para todos, mucha paz, prosperidad, entre las manos de todas las familias. Oiga, pues este anuncio del presidente tiene, yo no sé si como efecto, porque supongo que esto ya estaba calculado, que hoy conocimos de parte de la Asociación Nacional de Licencias Ambientales que se le dio viabilidad ambiental a dos proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable en La Guajira. Entonces, no sé si usted nos puede decir si esto es consecuencia del anuncio del presidente del 29, nada más el viernes, o si esto ya se venía gestando y también pues cómo recibe ese anuncio del mandatario. Pues el anuncio, Claudia, con relación a los proyectos licenciados, pues es una muy buena noticia. Esa energía se necesita y llevaban varios años tratando, llevan varios años tratando de surtir ese trámite de licencias ambientales, luego es necesario pues que se pueda avanzar en ese camino, luego es una gran noticia poder tener la licencia ambiental para llevar a cabo, iniciar la construcción de esos parques eólicos que tienen, como hablábamos, pues un retraso significativo con relación a la puesta en operación y es imprescindible pues poder contar con esa licencia para avanzar en la construcción y puesta en marcha. De otro lado, con relación, Claudia, al anuncio del presidente, pues para nosotros es muy importante y es de muy buen recibo, no conocemos todavía en cuál sería el sentido de lo que propondría el presidente, pero en línea con lo que usted mencionaba ahorita, de cuál es la palabra rectora en el caso de las energías renovables en materia tributaria, nuestro concepto sí continúa con el tema de revisar las decisiones que desde este gobierno se han venido tomando en materia tributaria con el Congreso de la República, tanto en la reforma tributaria como en el plan de desarrollo para devolverle la competitividad a este sector. El parque de generación eléctrica tiene que expandirse porque a la vuelta de tres años vamos a tener un déficit si no aumentamos la capacidad de generación de energía. Las energías renovables son la llave que va a traer a corto plazo atender esas necesidades de los hogares colombianos, pero para que haya inversión tiene que ser Colombia un país competitivo y una manera en la que necesita devolverle competitividad al país es devolver o revertir parte de esas decisiones que se tomaron tanto en la reforma tributaria como en el plan de desarrollo que aumentaron la tributación para los proyectos de energías renovables, cosa que pues llegó en un muy mal momento, dadas las necesidades de expansión y de nueva generación que se necesita para el país. Doctor Hernández, ¿cuántos proyectos de energías renovables en todo el país en este momento se están desarrollando? ¿Cuántos están a la espera de que se les dé viabilidad? ¿Y cuál es la proyección que tiene para este año ese sector de la economía que como usted muy bien lo dice va a ser fundamental para el país? Sí, pues no me quiero adelantar porque nosotros en dos semanas vamos a presentar el portafolio de inversiones 2024-2025, pero a grandes rasgos estamos hablando de un portafolio de 113 proyectos para el año 2024-2025, 60 proyectos de ellos para este año. Es un tema importante, en su mayoría son fotovoltaicos, fotovoltaicos y a lo largo de 20 departamentos del país, es decir, a lo largo y ancho del país. Es un plan de inversión generoso, pero es importante tener en consideración que más del 75% de esos proyectos todavía tienen trámites pendientes, luego la viabilidad en temas de tramitología va a ser indispensable y por el otro lado también va a ser necesario el cierre financiero de estos proyectos porque sólo se da ese cierre financiero, es decir, el desembolso de la plata por parte de los bancos y el cierre de contratos de energía sólo se da en la medida que se avancen estos o cuando se desarrollan y se tienen ya licencias ambientales y los permisos para poder iniciar la construcción. Ahí es cuando se surten los contratos. Por eso es tan importante estas decisiones tributarias, las decisiones de licenciamiento ambiental para que los proyectos de verdad puedan arrancar la construcción y entrar al mercado. Y por eso, permítame hacerle esta última pregunta. ¿Cuál es entonces la expectativa que les crea a ustedes el anuncio del presidente Petro de hacer unas exenciones para las empresas de energías renovables en materia de tributación? Es decir, ¿hoy están en cuánto y ustedes aspirarían a que, según los estudios técnicos que ustedes tienen, deberían ser de cuánto o debería bajar a cuánto esa tributación para que estos proyectos tengan mayor viabilidad y sobre todo también para que Colombia sea más competitiva frente a los países de la región? Nosotros, básicamente en este momento, la carga tributaria de un proyecto de energías renovables está alrededor del 65%, puede subir casi al 70% si se tiene en cuenta lo que corresponde de la transferencia del sector eléctrico por la generación de energías renovables a las comunidades subiría hasta el 70%. Nuestra aspiración sería que se devolvieran hacia el 55% que era previo al nivel de carga fiscal y participación estatal en la renta de estos proyectos de energías renovables previo a la reforma tributaria del presidente Petro y previo al Plan Nacional de Desarrollo. Eso implica que se quiten los topes que le pusieron, los pisos que le pusieron a los incentivos tributarios con la reforma tributaria, lo que hizo fue limitar esos incentivos tributarios que se habían otorgado hace seis años cuando se invitó a invertir a estas empresas y el sector empezó a florecer y a traer nuevas inversiones y a tratar de tener este apetite inversionista. Y adicionalmente también implicaría revisiones sustanciales en materia de IVAs que se establecieron para todos los proyectos fotovoltaicos, los paneles que terminaron grabados nuevamente con IVA con el Plan Nacional de Desarrollo y algunas revisiones adicionales en materia de este impuesto a las transferencias, a los ingresos de las fuentes renovables que son adicionales a los impuestos de renta que se pagan. Es una contribución que paga el sector eléctrico, que en nuestro caso es 50% más alta que el gravamen que pagan las térmicas, con lo cual no tiene ningún sentido en este momento que este proyecto o este gobierno en su Plan de Desarrollo, que tiene una apuesta tan importante en la transición energética, las energías limpias tengan un impuesto que es 50% más alto que el que tiene las térmicas. Entonces, ese es un tema que es necesario que se revise y requiere ley de la República. Bueno, pues ahí hay por lo menos tres puntos muy exactos que habría que revisar en línea con ese anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro. Pues, doctora Alexandra, nos cuenta cómo le va, porque queremos hacerle seguimiento a este tema y saber si se concreta ese anuncio en las medidas puntuales que una industria como la que usted representa, la de las energías renovables, necesita para poder seguir generando desarrollo y generando empleo. Muchas gracias por atendernos en este 2 de enero. Gracias a ustedes.